saludos qué tal mi gente bien entró youtube tu canal suscríbete a like terrágica nos vamos ahora para río piedras en la isla del encanto puerto rico donde pasamos por la pena de comunicarle que la joven influencer que respondía el nombre de isadora nieves isadora maría nieves de 24 años de edad mejor conocida por su nombre de las redes sociales pink y curvy fue asesinada a tiros después de haber salido de un restaurante a eso de las nueve y media de la noche esta noticia está en desarrollo pero la policía informa por el momento que se recuperaron más de 124 casquillos de balas ella iba a bordo de una camioneta toyota tacoma gris 2020 acompañada de su esposo edwin rivera pérez de 23 años de edad que salió herido está en un hospital y se espera que se recupere veanlo ahí como quedó la camioneta de pink y curvy que estuvo presa y salió con una fianza de 80 mil dólares en marzo del 2019 por su afiliación presuntamente a la pandilla de narcotraficantes conocida como las park allá en puerto rico lamentamos mucho la muerte de esta hermosísima joven que deja a una niña de tan solo dos años en la orfandad y eso es para que ustedes vean que el mundo sucio de las drogas y del narcotráfico el que se asocia a ese mundo como dice luis valga no muere en su cama hasta la próxima